El Perú va gozando, con los grandes éxitos, del conjunto musical, los íntimos de Palpata En las alturas de mi chillada, en las quiebradas de Apulmina, mi torito tenía perdido, entre las nieves y las neblina Corre, corre, caballito, bayón, pica, pica, caballito, morón, ojalá yo pueda alcanzarlo Suerte en chisca, fina y palo, suba Y con mucho cariño, para la señora Zeferina Chaca Chuctaya Así, así, con alegría Chacha Mayuta Huayco Yorocteca Chacha Mayuta Huayco Yorocteca Chacha Mayuta Huayco Yorocteca La chucha en Tenguacos, Kratufasia La chucha hay que chus no jaca y hay más Zorriago hay que chus no jaca y hay más Acorapichos, Taracupichos Maypeñatas, chus no jaca y hay más ¡Vamos, vamos, Silberio Vilgazuri! ¡Por ya y pelear fútbol! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Vamos, vamos, con esas perejitas! ¡Esas lindas palpaternas! ¡A gozar! Gracias por ver el video.